Momento de los grupos Oye, el trío de guitarra tradicional con ese que se ha enamorado a Marbel, Andrea Serna A muchísima gente que está aquí, que da serenata, ¿no? Yo creo que es el formato que no se le ha escapado a ninguna cultura del mundo Todo el mundo, en toda la cultura, tiene ese trío de guitarra ¿Qué tenía que ver? ¿Ah? ¿Yo qué tenía que ver? Con la que se te podría... Habría podido dar una serenata Otra Marbel Bueno, porque se contratan a esta gente para dar serenata Entonces, si vamos a hablar de ese formato Hay un grupo que está mandado a hacer para eso ¡Andrea! Gracias, Wilfrido Aquí, al pobre Wilfrido, con eso el papelito se la tienen, pero al rojo ¿Qué papelito? Es que él escribe como sus clavecitas en un papel, como para recordar frases, palabras Para que de repente la inspiración pues tenga su apoyo Y Marbel todo el tiempo lo quiere quitar Pues por eso es que a veces se enreda, ¿síbe? Porque Marbel le cambia los papelitos y los vuelve ahí un desorden ¿Cómo vamos, chico? Bien, con mucha energía ¿Muy emocionada? Claro, esta va a ser una gala espectacular ¿Y por qué? A ver, qué sorpresa nos tienen Qué rarito nos tienen Pues es una canción que todos la conocen ¡Famosa! Y pues también vamos a ir con una especie de trío Con tres guitarras Y pues la vamos a impresionar con esta gala Uy, eso me alegra mucho ¿A quién es que le ibas a dedicar la gala, me dijiste tú? Bueno, yo quiero dedicársela al hermano Bartolomé Que está ahí en Pasto A las champañas de Pasto y Piales Bogotá, Ibagué y el Putumayo Y a mi amigo Tomás Tomás Muy buen amigo, Tomás qué, Tomás qué Si no, con los nervios Ay, yo sé Oigan, ¿les hace mucha falta la tierrita? Pues más o menos ¿Qué les hace falta? Todo Ay, qué lindo ¿Y a ustedes? Pues todo Ay, qué rico Chicos, un aplauso, que les vaya muy bien Ánimo de grupo Un abrazo al profe Los chicos de Andrés estuvieron visitando a un productor Porque ellos también les emociona todo este cuento de la producción musical de Amos Como ustedes, hay algunos que quieren ser productores Otros que les gusta la tecnología Entonces vamos a hacer la siguiente actividad Carlitos está acá porque nos va a explicar un poco cómo funciona este estudio Les voy a mostrar en qué se trabaja hoy en día para grabar Grabando Cinco, cuatro, tres, dos Grabando Yo, como era el productor Pues yo le decía a él cómo quería que saliera la grabación Cuenta dos compases y comienza a grabar Y entra Yo era el que manejaba el sonido Todas las partes del sonido Yo paraba la grabación Si había errores la repetía, la borraba Decía que se acerque o se aleje Giovanni, pone el micrófono un poquito para la derecha Bueno, pues el asistente llegaba, se metía a la cabina del estudio de grabación Y acomodaba los micrófonos y todo cerca para que la grabación salga bien Con buen sonido, con buen brillo, con buen color Entonces nos pareció algo muy bonito porque nunca lo habíamos hecho ¡Gracias! ¡Gracias!